Hablar de la tarea loable y tan pero tan grande que hace la Fundación Pediátrica Argentina porque hay una modalidad que se llama Remate Solidario que está haciendo esta fundación. Vamos a preguntarle de qué se trata. Estamos en línea con Juan Daniel Schaefer, el ex vicepresidente justamente de la Fundación Pediátrica Argentina de FUPEA. ¿Qué tal Juan Daniel? Buenas tardes. Romina Suasnavar te saluda. Buenas tardes. Gracias Romina por su tiempo y por prestarse para poder difundir esta acción en favor del Hospital Garrahan. Exacto. Tan importante. Una acción, decíamos, esta Fundación Pediátrica Argentina que se dedica, que no es la primera. Vamos a hablar de que se trata de una subasta de arte argentino y contemporáneo, de grandes maestros de la historia del arte y es la séptima edición. Cuéntenos Juan de qué se trata entonces. Mire, como usted dijo, es la séptima FUPEARTE que hicimos siempre en favores de hospitales pediátricos. Han sido para distintos hospitales, en este caso para el Hospital Garrahan. Sí. Consta esta subasta de 80 obras de grandes autores argentinos, con obras de Soldi hasta Cogorno Alonso y también con la ventaja que tiene para que todos puedan participar, porque hay precios accesibles de obras de arte que comienzan en los 120 dólares. Bien. O sea, a partir de allí, en adelante, uno puede participar, porque tiene también una doble modalidad, ¿verdad? Tengo entendido. No es solamente presencial. Claro. La otra ventaja que tenemos es que se hace presencial en Suipacha 1248, que es Galería Suipacha, que tuvo la amabilidad de prestarnos el lugar, y además se hace en forma virtual, así que cualquier persona del mundo, no solo de Argentina, puede participar a través de la página Emagini barra FUPEARTE. Igual, para que no tengan que anotar, pueden buscar Fundación Pediática Argentina en la página web o en el Instagram, y ahí está la plataforma desde donde pueden ver todas las obras, con los precios y también con un resumen de cada autor. Claro, ¿y de qué se trata? Yo justamente entré en la página, que es fupea.org.ar, de eso estamos hablando con Juan Daniel en este caso, que es el vicepresidente de la Fundación Pediátrica Argentina. Quería preguntarte, Juan, ¿cuál es la situación actual de la Fundación Pediátrica hoy? ¿Cómo están ustedes en este sentido? Y la verdad que como todo el país, tratando de hacer cosas, nosotros particularmente, como todos los que trabajamos ahí, no tenemos sueldos a Donoren, no tenemos inconvenientes y los costos habituales de cualquier funcionamiento de una organización, que es complejo, pero así todo, siempre estamos, gracias a la solidaridad de los argentinos, siempre estamos ayudando a la gente, haciendo talleres de RCP gratuitos en los clubes, haciendo estas subastas de arte o de otro tipo. El año pasado hicimos la subasta de los guantes del IBU, que también fue un éxito profundo. Total, es verdad, sí, sí, me acuerdo. Y que gracias a eso, también al servicio de oncología se le compraron nueve computadoras completas con todo, más otras cosas que eran necesarias para ellos. Así que la verdad que siempre tratamos de dar nuestro granito de arena. Seguro, Juan. Ahora, estos fondos que se recauden justamente con estas 80 obras de arte, ¿van directo al Hospital Garraham? ¿A qué sector, digamos, qué es lo que más necesita hoy? Tengo entendido que es el sector de hemato-oncología, ¿verdad? Infantil, justamente de allí, del Garraham. Claro. Nosotros, como trabajamos habitualmente con el sector de oncología, que es uno de los que más trabajamos en cuanto a la promoción de la ley oncopediátrica y también justamente para cuidar a los chicos en todo esto, este año también le dijimos a ellos si necesitaban algo y nos dijeron, como todos los años, computadoras. La verdad que la renovación de computadoras es continua y por más que compramos desde hace poco las del IBU y el hospital les da otras, nunca llegan a la cantidad que necesitan. Imagínense que todas las historias clínicas son digitales, todos los laboratorios son digitales, entonces todos los médicos en su consultorio tienen que tener computadoras, los laboratorios lo mismo y así. Así que por eso es continua la renovación del sistema informático. Y bueno, lo que nosotros tratamos es de dar justamente esa posibilidad de decirle a ver en qué lo necesitan, también nos dijeron que necesitan heladeras con prínter, así que depende lo que nos quede de recaudación de la subasta, nos juntamos con el responsable del sector y él nos dice en qué quiere que sea gastada la plata. Claro, porque ustedes no le dan el dinero en sí, sino lo compran y allí directamente hacen la... Sí, nosotros le damos directamente los insumos que necesitan. Perfecto, entonces... Los compramos y los entregamos en mano. Bien, bien. Esto más que nada para que nuestros oyentes también entiendan, ¿no?, cómo funciona este trabajo tan loable que hace la Fundación Pediátrica Argentina. Juan, entonces reiteramos, la subasta presencial... ¿De esta forma, disculpa? Sí. No, que lo hacemos de esta forma, de entregar directamente los insumos porque es mucho más rápido. Seguro. Si nosotros entregaríamos la plata al hospital hasta que haga la orden de compra y todo, se demoraría bastante. Entonces, al ser directo, nosotros tenemos la plata, nos dicen que eso que necesitan se lo compramos y listo. Perfecto, rápido y transparente, ¿no? Seguramente. Exactamente. Y lo antes posible para que todos vean que la plata que entró está donde tiene que estar. Exacto, exacto, Juan. Entonces, la subasta presencial va a ser el 4, presencial y online, ¿verdad?, el 4 de julio a las 19 horas y aquellos que quieran ir presencial, ¿cuál es el horario de visita que pueden ir? Bueno, ya está la exposición abierta, así que pueden ir de 12 a 19 a la Galería Suipacha, desde hoy hasta el miércoles. Bien. Suipacha 1, 2... Hasta el miércoles 3. Viernes 3. Suipacha 1, 2, 4, 8 en la capital. Entonces, ojalá realmente tengamos mucha gente. Los argentinos somos muy solidarios, así que seguramente van a estar allí ayudando a la Fundación Pediátrica Argentina, como todos los años. Juan, ha sido un gran placer. Muchísimas gracias por esta comunicación. Muchísimas gracias por su tiempo y por transmitir este mensaje. Al contrario, buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, Juan. Gracias. Hablábamos con Juan Daniel Schafer, vicepresidente de la Fundación Pediátrica Argentina, FUPEA, esta subasta solidaria, donde se van a justamente poner a la venta 80 obras de diferentes disciplinas y de distintos artistas. Tiene esta doble modalidad, como recién mencionábamos. Para hacer la subasta de manera online, pueden ingresar a www.emagini.com barra FUPEARTE. Si no, entran directamente a la página de la Fundación Pediátrica Argentina, que es www.fupea.org.ar.